bueno gente vamos saliendo a la casa de gitar otro día más siempre que es la vida dejar y un buen día el pincho está saliendo de su casa con otra expectativa y ahí vamos a salir de la casa de gitar ahora andan autito y voy a ganar a ver con un poquito sueño todavía pero en el momento que te vi supe que no era para mí a la mano otro yo te vi y yo te quiero sacar de mi mente entienden un poco para mí esto es fuerte saludo a la gente directamente desde el monrano de taika a ir al west los hermanitos y va a enfocar cuando esté tranquilo y llegamos al mall por primera vez que vengo un mall así que vamos llegando y te creo si está el caculeado hay dos negocios ahí ando el vallena así que eso es muy gente vamos a grabar cuando estemos con la ganga ando con la ganga para elegir al fachero llegó a la navidad aún no les compro los regalos a mis viejos entramos a orlando maravoli el inventor del mistral que cuando te le dais tú el don pisco a ver este no este normal está más flaco ya te sé que cuando te le dais tú que coste mando un saludo a que le mandó a alguien saludo un saludo para tu polola al lucho el víctor un saludo a quien vale más malo vale más malo vale más malo este juego es que se pidió el poder cortamos ahí cortamos ahí está arlando maravoli un poquito fe hay una fe pero el drama es que tengo un miedo si es que me caigo un poco yo creo yo creo ya está peado ya está peado que costa te dais tú haces un miau haces un miau 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 nosotros estamos acá esperando ya voy a hacer el mejor en los cartes voy a hacer el mejor ya les digo la voy a robar la movie hasta con caña me la robo dice primera vez visto en Chile ahí está bajo el agua Serbia carriendo una silla de cuando y el hueso igual ahí viene el chato más facha estamos acá ya viste están ahí estamos ahí están esperando que los otros cabros ahí estén listos toda la ganga ahí está orlando maravoli farmacia prosti ah no constitución Jario ve Jario saluda es el mismo abuita que conté de ahí tú acá está el serbio diseño crack y ahí está el huesi con los ojos rojos el sal ahí me pusieron gualo así que gente vamos a comer y después seguimos grabando chao hola disculpa le puedo pedir un favor que nosotros tenemos un amigo que es futbolista juega en Coquimbo hizo el gol que se salvaron para no descender le voy a mandar un saludo diciendo que usted es de Coquimbo y César Huanca se llama pero no puede ser de Coquimbo no 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 yo le digo claro César Huanca César Huanca Feliz Navidad César 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 Huanca César de Coquimbo ¿cómo estás? eso eso es gran gol que hizo eso eso es eso gracias viejito vale ya le dices pero que es que ahí está grabando que pasa gente que pasa gente es la de Lurito no? si como estamos aquí estamos con los chuñas podríamos hacer un efecto de que dejamos la cámara ah ah bueno Sergio golpeando buena Coco demasiado buena Coco como estáis bonito vamos a los Kart Team si no gano me tengo que retirar me retiro del rol si no gano me retiro del rol se los digo a mi gente se los digo al toque vamos camino al Autitos al Kart Team los que vamos al Kart Team al Kart Team al viejito Pascuero estaba para cagar a tu trabajo una года al año y es mentira saludo saludo vamos llegando acá no es canje no es canje pero Senator pero que caca ya lo anotamos gente ya estamos listos anotados no les voy a negar que tengo un poco de miedo estos��세요 me pueden ganar Mira, tengo una, un miedo de que no me puede caer el casco Y el otro es que voy a perder Y no quiero ninguna de las dos Entonces, vamos a ver qué tal Ahí está el director, imagínalo Primera vez visto en Chile El Orlando sobrio Cada vez el Orlando es un hombre de esfuerzo Tiene el pene grande Spoiler, spoiler Le hacen el alco-test Spoiler Spoiler, antes de subirse alco-tea todo Cagó Condicione? Yes, of course Ahí va, madre, tu miau Primero visto en Chile Miau Mira este Oye, ven para acá, cántame flotado Me voy a hacer un pocierto Ahí viene, aférmate, que viene, viene Yoquita Este es el Benji La maldita Cristina No, hermano, ahí mira No, no, no Te felicito Oh, qué chistoso el daño Acállate Ah, qué asco ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Mira cuando tenga plata, bubón Ah, déjame la vuelta Ya, déjame la vuelta Ya, depositame Sí, con esta cobertad indica Que estoy forrado Sí, con esta cobertad Te estás haciendo la guapa Cuéntalo a la gente ¿Qué cosa? Te estoy robando ¿Cuéntale eso a la gente? No le mientas Lo que tú estás haciendo es un daño Es un daño, date cuenta Date cuenta de lo que estoy haciendo Cuéntale a la gente Que vos no sois así Cuando no estáis en cámara Es que todo es un personaje Sí, sí, eso es verdad Pero gente Hay un personaje detrás de todo Y pobre de ti que no sois en esa hueá ¿Vos creís que el tallo de la chico anda por la calle así? No, sí, que el tallo de la calle así No, pues más El canje de líder Que nos dejó el auto ahí De la Polar El Hyundai De la Polar que nos facilitó las camisas Eso A ver, una desautochía camisa Para las ladies Para las ladies Un bolancito El pecho venudo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Buen molde Buen molde eso Buen molde ¿Dónde te he hablado ni mono? Voy ya para la... Yo voy a ganar ¿Voy a ganar? Voy a ganar Vamos a ver ¿Qué tal? Oye, ese gorro Tú eres Antoine ¿De quién? ¿De quién? Maquiño ¿De Maquiño? Que me da de puta esa guasa Vicio Ah, coñita Ma, Jiménez Ma, Jiménez Es lo que cortes Cruz Antoine Y a mí, muchas gracias Nay Por el auspicio ¿Tienes otro color? No, está ahí bien ¿Tienes otro color? No, está ahí bien Hoy hace más calor que la noche ¿De combinator? ¿Cómo están? ¿Cervieta? ¡Pimienta naranja! ¿Está dejando el outfit? ¿Cuánto cuesta tu outfit? A ver, a ver ¿Cuánto cuesta tu outfit? Zapatillas 120 Canje Canje No, no Canje de mamá ¿Qué haces hoy día? Nike Nike Aaaaah Nike ¿Qué haces hoy día, Jaylige? Yo mismo ¡Luz! Mezclo Nike y Adela, ¿Ve? Sí ¿Preparado? Ya ¿Preparado, Wessy? Sí, por más ¿Más que nunca? Más que nunca ¿Y tú, Orlando? Vamos con todo ¿Quién está ahí apostando? ¿Ya te ha puesto la piscola? ¡Eh! ¡Garrapapá! ¡Va, raro, se va a auto! ¡Va! ¡Va! ¿Estás listo vos? Siempre ¿Va Sofía? Siempre, va Sofía ¡Más buzum! Así que vamos, gente ¡Muyo, Orlando! ¡Espérate aquí, hermano! Oye ¿Tienes que te llante el quechua? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué quiere que hay hora una pava frita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una Big Mac cuarto de libro más pollo y galiano de pollo! ¡Llego rico churros como jar! ¡Estamos vendiendo! ¡Eh! ¡La Big Mac! ¡Estamos vendiendo cuarto de libro doble! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡A la matita! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No entendía! ¡Ahí está vos! ¡No! ¡Quién no se juega! ¡Hola! ¿Cómo es eso? ¿Por qué tío? ¡Chumahel! ¡Chumahel nomás! ¡Oye! ¡Qué horror apretájado! ¡Jaja! ¡Ponete el cinturón! ¿Qué cinturón? ¡Si no me cae! ¡Más de lado acá, de acá! ¡Para que no me vea tan gordo! ¡Para primera vez visto en Chile! ¡Oh! ¡Vamos a ver si me cae! ¡A ver! ¡Ah! ¡Primera vez visto en Chile! ¡Qué coste le doy yo! ¡Estamos listos gente! ¡Yo llegué! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Botija! ¡Estamos nítidos! ¡Estamos nítidos! ¿Sabías a quien le hago así? ¡No saluda mi mamá! ¡Si es que muero! ¡No saluda mi mamá! ¡Si es que muero! ¡No saluda mi mamá! ¡Si es que muero! ¡Parta! ¡Porta! 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 ¡Casi no tiras! ¡Este coche va a ser el video! ¡Oh, malo, Mika! ¿Ya pueden enseñar estos cabruchillos? ¡Arreglo, por qué es el mundo! ¡Este coche! ¡Chocaron! ¿Quién eres campeón? ¿Quién eres campeón? ¿Campeón, tío? ¡Gasado! ¡Vamos! Hermano, Martín le puso bueno 27 segundos en la vuelta No, aparte, compañero La vuelta más rápida, Juliago Hermano, el más chocado le puso bueno ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ya gané yo? ¿Dónde está? 29 ¡Gané la chucha, gato! ¡No importa! Dimos la pelea, ustedes saben ¡Chao! Me voy al McDonald's a trabajar Yo salí primero, sí, pero de atrás para adelante Termina el karting hoy De los dos grupos hay ganadores El primero, primer lugar En el grupo 1 Martín... No, el ganador de todo No, el grupo 1 No puedes decir de un grupo Ah, por las vueltas Si lo ponías en la tabla de posiciones, soy tú Cerramos el capítulo acá Deskarting, tú o Piola Hagamos unas buenas tomas Hay que postar los videos de la GoPro, el Tin y la mía Y eso Llega el saco Unos momentos después Ya lo he visto en Chile ¿Será que me tiro así de piquero no más? No... Bravo, bravo... Bravo, bravo, bravo Listo 1, 2, 3 ¡Primera vez visto en Chile! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau!